Por fuera de ese préstamo estamos haciendo una instalación de cámara que va a ser mucho más lenta que si tuviéramos el préstamo. Pero ya hicieron una prueba con una cámara. Tenemos prueba en Jackson y tenemos prueba en la Rambla, en Sarmiento y en Comercio, o Solano López. La idea es seguir aplicando y probando porque en los hechos lleva un tiempo de testeo y además tienen que estar aprobadas por el LATU por un tema de darle garantía a aquellos que ceden la velocidad o que cruzan con luz roja. Es un plan piloto, no son válidas las infracciones cometidas, al menos no son sancionables. Y bueno, cuando tengamos las condiciones empezaremos a poner en los distintos lugares, el lugar controlado por videocámara y empezaremos a aplicar las sanciones. Gracias por ver el video.